Vamos a hablarlo en las siguientes semanas, por el momento vamos a dar paso porque ya está esperando y le agradezco mucho que como todos los martes esté con nosotros mi querida Karen Lozada. Mi querida Karen, ¿cómo estás? Y dale ya de inicio al tema que nos vas a compartir en este día. Hola John, hola a toda la audiencia de su infelizura. Feliz y frío martes. Marta, con mucho frío todavía estoy pegándonos y con un sustote en la mañana con el sismo que vivimos. Pues el tema que yo quiero platicar en esta semana es sobre el plan C, porque si bien en estas últimas semanas arrancaron con mucha intensidad tanto la pre-campaña de la doctora Sheinbaum como de Clara Brugada para ser la próxima jefa de gobierno, y en las diferentes entidades también se ha avanzado en los procesos de pre-campaña, creo que se ha dejado en el tema de la discusión y del debate público la necesidad o la importancia del plan C. Me gustaría antes de comenzar a perfilar cómo creo yo que deberían de pensarse a los aspirantes y los aspirantes a encabezar el Congreso en la próxima legislatura, me gustaría recordar por qué llegamos al plan C. Llegamos al plan C luego de que en el Congreso, después del 2021, no se logró tener la mayoría calificada. Morena desde el 18 no consiguió estas dos terceras partes en el Congreso, pero se habían logrado a ciertos acuerdos políticos con diversas fuerzas partidistas. A partir del 2021, el PRI, el PAN, el PRD consolidan formalmente su bloque y la oposición decide ponerse en una posición en la que reforma que lanzaba el Ejecutivo, el presidente López Obrador, reforma que paraba. Y es a partir de este rechazo a reformas importantes como fue la eléctrica, como la de la Guardia Nacional o la del Poder Judicial, que el presidente López Obrador llama al plan C. Ya se tenía un plan A, se tuvo un plan B, ahora se fue por el plan C, que es lograr la mayoría calificada en el Congreso en el 2024 para que se pueda avanzar con las reformas pendientes que se tienen en el legislativo, enviadas, unas sí, desde la iniciativa del Ejecutivo y otras que puedan emanar inclusive desde las mismas camisas. Pero aquí hay una pregunta importante, ¿no? ¿Cómo se va a lograr que estos congresistas, que los legisladores que lleguen al 2024 por el bloque de la transformación estén blindados? O sea, lo digo de otra forma, ¿de qué manera garantizar que los perfiles que estén impulsando las iniciativas del presidente López Obrador tengan la interesa para actuar de manera congruente y sobre todo las capacidades para ganar las elecciones? Porque si bien el arrastre de todo el ímpetu que está generando la campaña de la doctora Sheinbaum, de Clara, o de los diferentes precandidatos y precandidatas en los estados es un factor importante, también mucho tiene que ver quiénes son los perfiles a impulsar. Ya vimos lecciones interesantes en el 2021 cuando se votaba, por ejemplo, por un candidato o candidata a gobernador, pero se les negaba el voto a los legisladores al ser perfiles que o no están probados o no se expide confianza en ello o vienen de este reciclaje, ¿no? Hasta donde el pragmatismo resulta válido para conformar este bloque que tenga una mayoría calificada. Y bajo esa lógica, a mí sí me gustaría poner sobre el debate tres consideraciones importantes que creo yo que son cruciales para que se definan a los aspirantes en este proceso que ya se está viviendo al interno de Morena. Y la primera es que sean personas con principios y congruencia. Es decir, que los perfiles que lleguen a los curules, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, tengan compromiso con el proyecto que se está impulsando desde el bloque de la izquierda. No las izquierdas, desde ese bloque de la izquierda mexicana. Esta situación es crucial porque si no vamos a tener situaciones como las que ya se han vivido con ejemplos sobre Lili Pérez, no se nos olvide que ella llegó por Morena y que, bueno, posteriormente resultó ser la candidata, que no resultó candidata, pero sí una de las principales representantes de la derecha. Lo segundo es que sean perfiles profesionales. Esto resulta importante porque Morena ya lleva cinco años de ser gobierno, cinco años de tener una mayoría, si no bien calificada, sí, una mayoría legislativa, y cinco años de estar en el poder, tanto a nivel federal como en diversas entidades. Ya casi todo el país se está pintando guinda. Y ante ello se ha tenido una profesionalización de los cuadros políticos, muchos de ellos muy jóvenes, otros no tanto, pero aún así que se han válido de esta experiencia que arroja el ser gobierno, el hoy ya no estar en el papel de la oposición, sino ser quien ejecuta o quien está implementando o planificando las políticas públicas a realizarse. Esto resulta crucial. Necesitamos perfiles que al llegar al Congreso ya tengan una profesionalización en cómo se es gobierno, cómo se actúa desde el legislativo, desde el ejecutivo o desde cualquiera de las instancias. Y lo último que creo que es lo más importante es el tema de las ideas. Es crucial que ya nos impulsen a perfiles que están basados en mercadotecnia. Es el momento de las ideas. Solo con ideas se va a lograr sentar las bases más sólidas de este segundo piso de la transformación. Ideas de las agendas que todavía están pendientes dentro de este movimiento de transformación, como son el tema de vivienda, como son el tema de medio ambiente, o como son, por ejemplo, el tema de las Afores, que todavía se puede profundizar mucho más a fondo. Esta última situación creo que es la más importante porque se necesitan perfiles que tengan ideas propias. El presidente López Obrador se va. Se deja un vacío político importante por la calidad y por el tamaño de la figura moral y política que ostenta hoy nuestro presidente. No obstante, va a seguir al frente una figura muy fuerte con un sello muy propio que es la doctora Sheinbaum. Sin embargo, se va a requerir que a partir de un equipo de la izquierda se conforme una agenda que se impulse cada vez más a la izquierda, más a la atención de los pobres y más a la atención del garantizar el bienestar. O como lo dice la doctora Sheinbaum muy bien, de garantizar que exista una prosperidad compartida para todas y todos los mexicanos. Así que, en resumen, yo creo que si trabajamos con estas tres variables, se pueden tener aspirantes a encabezar el plan C, mucho más competitivos y con mucha más posibilidad de ganar. Porque con estas tres cualidades, ideas, congruencia y profesionalización, es más fácil llegar al territorio y acercarse a la gente. Porque hay algo detrás que ofrecer y no solamente mercadotecnia, fotos muy bien elaboradas o caras bonitas. Pero, a ver, yo te pregunto, mi querida Karen, ¿hay tiempo para estos perfiles, para estas próximas elecciones del próximo año? ¿O estás pensando tú en los siguientes años, en otros sexenios o los siguientes sexenios? No, no, no. Yo ya estoy pensando en este sexenio. Hay ya muchas, muchos... Yo he visto a muchos amigos, a muchos compañeros que se están impulsando o que están bien dispuestos para participar en este proceso interno de las encuestas de Morena que tienen esas características. Es importante que estos perfiles hagan un trabajo de visibilización, un trabajo muy importante territorial y que se estén blindando a partir de estos elementos que resultan cruciales y que van a ser una forma importante de garantizar que se tenga una continuidad en el proyecto político sin caer solamente en el pragmatismo. Ahora, entiendo que en algunas situaciones sí se van a tener que tener algunos perfiles no tan afines a quienes nos sentimos parte de una izquierda mucho más sólida. Eso lo entiendo bien. Y bajo esa lógica se tiene que garantizar que otros perfiles que sí son parte del movimiento, que construyeron el movimiento, tengan la capacidad de llegar al Congreso, tengan la capacidad de lograr las candidaturas abrazándose o basándose en poner siempre por delante las ideas, los principios y la experiencia o la profesionalización que han adquirido a lo largo de ese tiempo. Es importantísimo, John, que los perfiles con más capacidad de conseguir ganar los espacios territoriales sean quienes estén al frente. Perfiles nuevos, perfiles probados en el movimiento, no solamente en la visibilidad de los medios o en administraciones pasadas, sino en el movimiento. Y esto se prueba a partir de las ideas y a partir del contacto directo con la población. Muy bien. Pues estás planteando un reto que, dices tú, va a tener efecto o ya tiene efecto para lo que se nos va a venir en 2024, pero pensando también en todo lo que va a venir después de 2024, ¿no?, de la formación de cuadros importantes, porque el relevo realmente generacional, si lo vemos incluso hasta por pura lógica en cuestión de edad, se empezará a dar después del 2030. Sí. Sí, o sea, es donde ya muchas personas que estuvieron en movimiento, tal vez ya no vayan a estar físicamente con nosotros, o que ya estén pues ya con una avanzada edad. Y entonces sí serían estos cuadros nuevos que se están en este momento formando, los que tomarían como un protagonismo en la continuidad de la transformación. Lo que tú estás planteando es que las ideas estén por encima de la parte mercadotécnica o la parte mediática y que a partir de esas ideas haya este consenso de capacidad de poder enarbolar o estar al frente de un proyecto que continúe siendo transformador, evidentemente muy al estilo ya de los tiempos o a los retos de los tiempos nuevos que nos van a... que esos retos que vienen del futuro, por decirlo así, o esas grandes, digamos, ¿cómo podemos decirle? Retos que vamos a tener en los próximos años, ¿no? Sí, eso por un lado. Y por el otro también es un llamado para quienes nos están escuchando para que al momento de participar, si es que les toca ser parte de este ejercicio democrático a lo interno de Morena, tengan presentes cuáles son, al menos desde mi punto de vista, características importantes a considerar al momento de elegir tal o cual perfil. Es importante ponderar las ideas, es importante ponderar la congruencia y es importante ponderar cuál es la experiencia que se tiene ya probada en territorio, en el movimiento, en trabajos administrativos de los perfiles que se están lanzando para coordinar diferentes acciones de la transformación. Y no perder de vista que lo importante aquí también es tener perfiles competitivos que garanticen que se logre el plan C. No repetir siempre las viejas fórmulas que hemos visto que no son las mejores, sino buscar los perfiles que logren llegar a todos los sectores para así lograr que se gane la mayoría calificada en el Congreso. Es una obra gigantesca, sumamente complicada, pero que creo, a mi punto de vista, no imposible. Y es necesario que la doctora Sheinbaum tenga este andaviaje que la impulse desde el Congreso de nuestro país para que se puedan pasar las diferentes reformas que se necesitan para garantizar el bienestar con desarrollo y la prosperidad compartida. Es crucial no perder de vista la importancia de ganar el Congreso. Va a ser una de esas, de esos grandes retos, de esas osadías, ¿no? El poder lograr el plan C es uno de los retos más grandes que como pueblo tenemos y la verdad es que con todo no podemos cantar victoria de que se va a lograr. Tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir concientizando y convenciendo. Si lo logramos, va a ser una de esas victorias de triunfo del pueblo, de las pocas veces que nos toca ganar al pueblo y dentro de las pocas fue el triunfo de López Obrado en 2018 después de perder por tanto tiempo. Al pueblo siempre tocaba perder, perder, perder. En 2018 por primera vez ganó el pueblo, ¿no? Y la victoria se supo y sigue, sigue disfrutándose. Es tan fuerte esa victoria que la seguimos disfrutando cuando hablamos, cuando lo comentamos en algún medio o de manera personal, mi querida Karen. Lo que sería o lo que pasaría con el plan C sería esas de las pocas victorias que el pueblo tiene en la historia de nuestro país y sería como algo impresionante, histórico, inédito que sucediera. Así que, bueno, pues hay que estar listos y hay que estar preparados para la hazaña del triunfo del movimiento, del triunfo del pueblo con el plan C en 2024. Te agradezco mucho de tu presencia, mi querida Karen. Nos vemos el próximo martes. Te mando un abrazo. Nos vemos el próximo martes. Espero que ya se nos haya pasado el susto a todos de la mañana y pues pasen una muy bonita tarde todos. Nos vemos, John. Cuídate mucho. Ahí está Karen Lozada con su comentario siempre tan atinado. Pues el tiempo